Música Hola, estamos acá en la falda un día pito con los chicos, los malinos acá gracias a Viva Factory por darme la bici para correr y bueno saludo a todos mis seguidores y se olvidaste de inscribirte la boca, la boca derechito yo me escribo la inscripción tenia la boca muy chica para hacer comer bueno, los chicos van acá camino a la inscripción eh, todavía no pusieron la pena de muerte che con mi patrocinante le hacemos ahí un zoom salga el patrocinante la única manera que tiene es el profe es el profe es el profe es el profe excelente, excelente ¡Suscríbete al canal!